Una infierma inconsciente para inocentes. La 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 infierma inconsciente para inocentes. Se cierran terminales, se cierra aeropuerto, carreteras, casetas, etc. por la fuga. Ajá, para evitar la fuga. Entonces, que ellos no lo activaron. Pero en el trabajo de ellos, el protocolo y la misma Policía Federal, dentro de sus funciones, no entran la función de activar el Código Rojo. Para eso, el protocolo del mismo antiplano menciona quienes están facultados para activarlo. Hemos buscado apoyos. Hemos buscado que vean que ellos, antes de todo, son inocentes. Y que no tenían por qué estar en un recluso. Y que no tenían por qué estar en un recluso. ¡Suscríbete al canal!